Hola, sabemos que elegir tu carrera profesional es un gran paso en tu vida universitaria, por eso permíteme darte a conocer mi historia. Mi nombre es el cirujano dentista Raúl Antonio Quillatupa Gutarra, egresado de la Escuela Profesional de Odontestomatología de la Universidad Privada de Huancayo, Franklin Roosevelt. Actualmente me desenvuelvo en el cargo de cirujano dentista en el Centro Especializado de Relogía Odontológica 0 y por no decirlo menos es uno de los más importantes a nivel de la región Junín. A su vez también me desenvuelvo como cirujano dentista en el Centro de Salud de Huayucachi como serumista remunerado. Si pudiera volver a elegir la carrera de Odontoestomatología lo volvería a hacer, porque creamos y diseñamos sonrisas que es ciencia y arte mezclado. Elegí la Universidad Roosevelt porque está licenciada por su NEDU. Cuenta también con una plana de docentes de primer nivel, capacitados cada uno en una especialidad. Además cuenta con una infraestructura de primer nivel y con laboratorios que envidiarían muchas universidades. A su vez también elegí a la Universidad Roosevelt porque es céntrica y es un gran lugar para poder estudiar. Únete tú también a la Universidad Roosevelt.